Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. Los maestros guanajuatenses serán vacunados del 5 al 11 de mayo. Con esto se perfila que se puedan dar las condiciones para el regreso a clases presenciales en el próximo mes de agosto. Hoy, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Educación a nivel federal, Delfina Gómez, anunció que para el estado de Guanajuato se contemplan 135.547 dosis que serán distribuidas entre el personal docente de nivel básico hasta superior. Hugo López-Gatell, comisionado federal de la lucha contra la COVID-19, señaló que serán necesarios protocolos estrictos para la vuelta a clases presenciales y que solo podrán hacerlo los estados que permanezcan en semáforo amarillo. Sin embargo, ahora con la vacunación es lo que nos permite tener un elemento específico de protección de seguridad sanitaria que nos ayuda a que en estados que mantengan un buen control epidémico, aun cuando todavía estén en el segmento amarillo, podrían ya tener condiciones favorables. Y como se ve en el protocolo que se presentó en el video y comentó la maestra Delfina, las condiciones de retorno no son todavía las convencionales. Es un esquema donde se divide el grupo un día la mitad o el otro día la mitad, se separan las sillas, etcétera. Entonces, no se pierden las condiciones, las demás intervenciones de protección. Un elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República fue asesinado a balazos en la colonia La Moreña. Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana de este viernes, afuera de un domicilio ubicado sobre la calle El Tenango, entre Chicorato y Batopilas. La víctima se encontraba a punto de subir una camioneta de la marca Tajoé cuando fue atacado a balazos. El kilogramo de tortilla sufrirá un nuevo incremento y llegaría hasta los 20 pesos. Así lo adelantó Jaime Borrego Sánchez, presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en León. El incremento se dará debido a la alza en los insumos como la harina, el gas LP y el maíz. Borrego Sánchez dijo que el precio de la tortilla ya está liberado pues fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no había problema en subir el costo. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.